Mira, mi reflexión principal es de una incomodidad muy grande, porque yo conozco muy bien este tema. De hecho, soy especialista en este tema. La única cosa en que soy especialista es en esto, en la unidad popular y el gobierno militar los 50 años. Y advierto una desinformación extrema en el país en general, porque creo que se han impuesto más que las verdades históricas, las consignas. O sea, los que tienen más capacidad de establecer consignas en el debate público son los que llevan las de ganar en la polémica. Bueno, pero dime una cosa. ¿Quién tiene un monumento junto a la moneda? ¿Allende o Pinochet? ¿Allende? Sí. ¿Qué nombre no se puede decir en Chile prácticamente? Porque hay un acuerdo de la Cámara que te prohíbe decir que fue presidente. Hay otro acuerdo de la Cámara que te prohíbe decir que fue estadista. Te insulta el presidente de la República en un Twitter por nombrar a Pinochet. No, el triunfo propagandístico ha sido categórico del extremis izquierdo. O sea, los que atacaron, los que agredieron, los que declararon la guerra a la democracia, los que se armaron, los que creían que tenían la guerra civil ganada, como Salvador Allende, que se lo declaró a una entrevista que nadie publica, no sé por qué. Como se lo declaró al mismo que lo había entrevistado a Reggie Debré. Reggie Debré. El año 70, se lo declaró al 73. Le dijo, ya estamos listos. Hemos armado a todos los contingentes militares de los partidos de la Unidad Popular. Y tenían fecha, que era el 19 de septiembre, iba a dar el autogolpe. Que no era difícil porque tenía un comandante en jefe del ejército favorable a él, que era su ministro en el interior. El comandante en jefe de la Armada, que era favorable a él, Raúl Montero. El general director de Carabineros, era de él también, José María Sepúlveda. Entonces tenía todo listo y él creía que tenía ya el poder total en sus manos. Entonces, lo que pasó fue que había un sujeto que se llamaba José Toribio Merino, que precipitó las cosas, que en el fondo apretó el gatillo. Si no hubiera estado Merino, a lo mejor esta situación habría seguido extendiéndose. Bueno, no, todo lo que vino se acabó en tres meses. La izquierda ha inventado toda una novelística de esto. Pero esto se acabó en tres meses. Y eran los tres meses en que Frey y Elwin apoyaban a los militares y los defendían. Y Elwin decía, yo desde detrás de mi escritorio no los voy a condenar. Y habían muerto, según la Comisión Rettig, murieron 2.279 en total en 17 años. Entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73, murieron 1.261. O sea, 55% de todos los muertos murieron en esos tres meses. Y en esos tres meses, Elwin defendía a los militares por hacer lo que estaban haciendo. Pero después aparece el señor Elwin, 20 años después, llorando por eso, diciendo que se han violado los derechos humanos y que pide perdón. Cuando él decía, no, yo no voy a condenar a los militares por lo que están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Habían matado el 55% de todos los que murieron en 17 años. Después el país fue una taza de leche. No, dicen, no, 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 desaparecía gente. No es verdad. Todos los desaparecidos prácticamente se produjeron entre el 73 y el 78. Todos los desaparecidos que había, que eran 651, se produjeron ahí. No hubo después prácticamente. Posteriormente, después del año 90, el general Contreras, que estaba preso, investigó este tema y les mandó a todos los jueces y me mandó a mí una nómina con el destino de cada uno de los 600 y tantos que estaban desaparecidos, que eran los únicos que se sabían en el gobierno militar. Entonces, no había desaparecidos, porque desaparecidos se llaman la persona cuyo destino se ignora. Aquí se sabía el paradero de todos. En un país que tiene 5.000 kilómetros de largo, pasaban toda clase de cosas. Tú no podías pretender saber todo lo que pasaba. Eso es lo que sucedía. Una decisión. Pero eso pasó. Y entonces, en el grupo de los 15, los 5 del ejército, 4 de ellos no eran partidarios de que Pinochet encabezara el movimiento. Y habían decidido prescindir de él. Porque lo habían nombrado Allende. Porque no sabían lo que pensaba Pinochet. Por eso. Creían que era... Tú sabes que Jaime Guzmán, muy pocos días antes del 11, en agosto de hecho, les dijo a un empresario amigo mío que después me contaron, les dijo, si hay una situación en que vamos a estar fregados, es si nombran a Pinochet en vez de Prats. Cuando Prats estaba en proceso de retiro. Porque creía que Pinochet era simpatizante de ella. Lo que pasa es que Pinochet nunca le había hecho a nadie nada. Y entonces Arellano dijo, no, esto tiene que encabezarlo el comandante Inger. Y fue donde Pinochet. Y le dijo, Augusto, estamos reunidos, hemos tomado la decisión, esto va. Y queremos saber si contamos o no contigo. Y Pinochet tampoco le contestó. ¿Sabes quién le contestó? Le dijo, golpeando el brazo al señor. Y yo no soy marxista, mierda. Nada más. Y Arellano dijo, eso es un sí. Interpretó, tradujo. Déjame hacer. En Chile la historia no se puede repetir. Primero porque hay un mecanismo político que le da una salida a la situación. En Chile el Senado puede, por mayoría de votos, declarar la incapacidad del presidente. Y yo estoy seguro que en una crisis lo harían. De hecho, yo soy partidario de que lo hagan en esta situación. Porque creo que Boric está destruyendo el país. Esa es mi opinión. ¿Tú crees que Boric es una persona que está inhabilitada en términos de sus capacidades para gobernar el país? Desde luego. O sea, si hubiera tenido que pasar un examen de piloto no lo hubiera pasado con las enfermedades que tiene. Con el trastorno obsesivo compulsivo que tiene. Y yo creo que hay una causal real. Además, es una persona que carece de dotes fundamentales. Pero eso no tiene que ver con la causal precisa, que es la incapacidad mental del presidente de la República. El Senado la puede declarar por mayoría de votos. Es claro, hace 10 años que Chile se estancó por la política de izquierda que se aplicaron. Pero ahora está destruyendo las bases. ¿Hubo dos gobiernos del presidente Piñera? ¿Esas son políticas de izquierda? Bueno, fueron esos dos gobiernos en que se dejó de deteriorar, digamos. Porque creció tipo 3 o 4%. Pero en los otros gobiernos creció 1%. Hoy el ingreso por habitante en Chile es inferior a hace 10 años. O sea, es un país que se estancó. No, yo creo que esto tiene que resolverse por la vía electoral. Y lo mejor sería que el presidente renunciara y se hubiera nuevas elecciones presidenciales. Y ahí se detendría el deterioro del país inmediatamente. Habría un candidato que sería favorable al modelo económico-social que ha representado el éxito de Chile y la calidad que perdimos de primer país de América Latina. Y eso tiene que resolverse democráticamente en una elección. Bueno, ojalá fuera a fines de este año. Primero que todo, yo no represento a nadie porque yo estoy a la derecha de los republicanos que se acaban de dar vuelta a la chaqueta y se incorporaron al acuerdo por Chile que yo lo considero un contubernio entre Boric y Piñera. Bueno, se incorporó José Antonio Kast inexplicablemente. Así que yo no soy referente. Por mí que hubiera un partido conservador-pinochetista y ese sería mi partido. Los republicanos son los que más se parece a eso. Los republicanos están ganando en este momento la próxima elección presidencial con José Antonio Kast con cualquier encuesta que tú consultes. Sin perjuicio de que haya un candidato que se llama ninguno que tiene 44%. Mucho más votos que Kast. Bueno, pero suponiendo que las encuestas reflejaran eso, tendríamos un gobierno de derecha y yo me daría por contento y pienso que preservaría el modelo que hizo el milagro chileno. Entonces, en ese sentido yo soy optimista. Si hay una salida democrática, va a ser una salida de derecha, que es lo que también reveló la encuesta CEPP última. Así que esa es mi esperanza, que por ese lado se vaya a solucionar la cosa. Te quiero agradecer, El Mujiles, por haberme recibido en tu casa. No, muchas gracias a ti por visitarme y por el interés que tuviste en preguntar mi opinión. ¿Quién lo tienen pocas personas en este momento en Chile? Gracias a ti por ver el video.